Los países de la Unión Europea deciden dar un paso más allá en el envío de armamento a Ucrania. Los ministros de Defensa y de Exteriores de la Unión Europea han acordado el envío de un millón de municiones al mes a Ucrania durante todo el próximo año, a lo que van a destinar un total de 2.000 millones de euros. Se trata de acelerar el envío de armamento a Ucrania, un momento crucial de la guerra. Los países de la Unión Europea se comprometen a acelerar este envío de armamento y poder enviar lo que necesite Ucrania, tanto armamento de tipo soviético como de tipo occidental. Aún así, debido a que después de un año de guerra los países están acelerando este envío de armamento a Ucrania, los depósitos de armamento de los países también se están reduciendo, por lo que la Unión Europea incentiva a que los países europeos se unan para hacer compras conjuntas de armamento para poder seguir enviando a Ucrania, pero también llenar los depósitos de los países. La estrategia es muy parecida a la que se utilizó durante la pandemia de COVID-19 con la compra conjunta de vacunas. El objetivo es aumentar el poder de negociación, reducir los precios y también poder acelerar la producción de armamento. Ahora mismo se está gastando a una velocidad mayor a la de la producción. El jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, asegura que al aumentar esta producción, aumentar la economía a gran escala, a una economía de guerra para la Unión Europea, se trata de un acuerdo de gran calado que va a un paso más allá de la integración europea, justo un año después de que empezara la guerra en Ucrania.